Hola, ¿qué sopa? Bienvenidos a mi canal Bueno, este video va a ser cortito, va a ser conciso Como pudieron ver en el título son Los propósitos del 2024 Que si voy a decir sincera, no cumplir los del 2023 Fue un año bastante duro para mí ¿Por qué? se preguntará Simplemente porque comencé la universidad presencial Mi primer año de la universidad fue virtual Casi todo, al final, en el segundo semestre Tuve dos que tres clases presenciales y ya Lo demás fue virtual Aunque quiere decir que yo estaba bastante dejada Y podía leer bastante Y podía hacer cosas Hasta podía hacer ejercicio y todo Y el año pasado no lo pude hacer Porque estaba con la universidad presencial Y fue mi primer año en la universidad presencial Y no supe cómo organizarme Lo bueno es que tengo buen índice hasta ahora Así que espero seguir así Pero pudiendo nivelar las dos cosas, ¿no? Así que este año me puse el mismo reto de Goodreads Pero los otros propósitos los hice más livianos Para no estresarme tanto Y espero de todos corazones poder cumplir este año Y no como el año pasado De hecho, ya estoy on track En el reto de Goodreads Nada más me dio un libro Le han pasado diez días Antes, en diez días A mí me hubiese leído como cinco Pero no me voy a estresar Voy a estar bien Y voy a confiar Voy a confiar en el proceso Voy a confiar en que yo voy a leer Lo que tenga que leer Y si no leo los libros que tengo en Goodreads Está bien Pero sí Soy una persona que quiere completar sus metas Así que mi esfuerzo va a ser al que sí Solamente que si no puedo, voy a estar bien Y ya, sin más que decir Vamos con el video El primer propósito obviamente es el de todos Que es el reto de Goodreads El que todos tenemos El que todos siempre estamos estresados Desde septiembre hasta diciembre Para poder completar Los que nos estemos volviendo locos todo el tiempo Para ver si podemos llegar o no Vendo a la gente que lee como si fuese flash Amigos, relájense un poco Como que llevan veinte libros Llevamos diez días del año Relájense, por el amor de Dios me estresan Hay una muchacha en Instagram Diz que, oigan Me leí doscientos ocho libros Y yo Amiga, tienes algo más que hacer en el día Algo más que hacer en la vida Yo quisiese Yo no sé qué hace Esa gente debe ponerse a hacer videos Dando consejos Como esa gente que hace videos De charlas motivacionales así Pero con libros O sea, ustedes se tienen que dedicar a eso Tienen plata Tienen todo un emprendimiento Y todo el mundo lo sabe Emprendan amigos, emprendan Anyways Mi reto Goodreads este año también es 50 El año pasado también fue 50 Pero lo bajé a mitad de año 40 Y ni aun así llegué amigos Me quedé en 38 Ay, es que me río en serio Pero en su momento Me ha hecho aquí bastante Y ya el último día yo dije Pa' acá Yo no voy a empezar por esto Intenté todo lo que pude Lo primero es la universidad Y así que estoy bien Y este año Voy a hacer lo mismo Voy a tratar Y voy a tratar Y voy a tratar Y lo voy a conseguir amigos Lo voy a conseguir Mente positiva Fui un libro Me tomaré 10 días en leerlo Y tenía 290 páginas Uno crece Uno crece Y uno cree que es mentira Que cuando uno tiene ya los más de 20 Uno como que se pone lento Pero es verdad Yo tengo 20 amigos Y apenas cumplí los 20 Me puse lenta Mi segundo propósito de este año Es leerme una novela gráfica por mes Como hacía antes De hecho eso me ayudaba mucho Con mi reto de Goodreads Y lo dejé de hacer Porque no conseguía tantas novelas gráficas Pero en este momento Siento que sí puedo conseguir una novela gráfica Si no las leo en digital No hay problema Aunque no me gustaría coleccionarlas Porque estoy coleccionando cómics Novelas gráficas Una novela gráfica por mes Puedo leer más Pero como lo mínimo Es una novela gráfica por mes Ahora El siguiente propósito Es como el mismo que este En realidad Y es leer más cómics Mangas Y novelas gráficas Todo lo que tenga que ver Con dibujitos Que esté ahí pues O sea Leerme más Más que todo mangas Y soy sincera Porque me leí un manga de mi vida Que es Given Nunca más volví a leer Y yo dije Voy a leermelo Voy a leermelo Y busqué Amazon todo Y están 3 dólares Y simplemente soy demasiado tacaña Para comprármelo Y yo digo Lo compro Y nunca me he decidido Y necesito Ya Seguir con estos cómics Necesito Necesito leer más mangas Y necesito que ustedes Me recomiendan mangas ¿Ok? Les recomiendan mangas En los comentarios por favor Y voy a tratar de leerlos Se los prometo La palabra clave Es tratar No sé si voy a poder conseguirlo Pero voy a intentarlo ¿Cuántas veces has dicho esto? En este video Muchas veces Pero es que Me agobio mucho Con la escuela Me agobio mucho Con la universidad Y ahora voy a comenzar Otra carrera Voy a estudiar inglés Y estudiar arquitectura Al mismo tiempo Más leer Más cosas de la casa Más Tengo otras cosas Ok Tengo vida también Así que Va a ser complicadito Pero Tengo fe Voy a usar muchos audiolibros Muchos otros formatos No solamente físico Voy a leer digital Voy a leer en audiolibro Porque hay veces Que uno no tiene ganas De leer en físico En digital Y El siguiente Es un propósito Muy específico Y que de hecho Si no lo cumple Porque soy tonta Porque es literalmente Un libro Y es leerme Un libro En inglés De fantasía épica Totalmente en inglés De fantasía épica Creo que voy a comprarme Alas de sangre En inglés Que se llama For the Winkler Sé que va a ser Muy difícil de entender Pero quiero intentarlo Porque ya Ya he leído Thriller He leído Fantasía leve He leído historias cortas He leído biografías He leído romance He leído Ficción histórica En inglés Así que siento Que puedo hacerlo Ya debo pasar Al siguiente nivel De hecho Estaba en mis clases En inglés Y el profesor me decía ¿Por qué no te lees Juego de Tronos En inglés? Y yo Usted está loco señor ¿Cómo me voy a leer Game of Thrones En inglés? ¿Usted cree que este cerebro Da para eso? Ni siquiera lo puede entender En español No voy a entenderlo En inglés Relájese un poquito Baje de la velocidad Vamos poco a poco Pero el señor Creía que ya yo podía Leer Entiende El dios señor Y nada más Tiene como Cinco años más que yo Él creía Que yo me podía Leer Juego de Tronos Y La cosa es que Yo no confío En mí misma Para hacerlo Pero voy a tratar de Confiar más en mí misma El año pasado Yo Volví a dar una materia Que sea más física ¿No? No perdí Ni una materia Simplemente la di Antes de que tuviera La segunda parte Y Cuando me llegaron las notas Yo me sorprendí mucho Porque saqué Aunque yo estudié mucho Y Siempre estaba tratando De entender todo Y Bueno Estaba con alguien Que siempre estaba Yo Dije esto ¿Qué fue esto? ¿Por qué? ¿Y esto? ¿Por qué? Y yo me reaccioné Súper Dije guau Estaba súper feliz Y no me lo podía creer Y una muchacha Súper linda Me dijo Oye Nisla Tienes que confiar más en ti Porque si tú te esfuerzas De la materia Obviamente vas a tener frutos Y yo Qué linda Pero yo no soy así Sobre pienso De hecho Hoy tuve Mi matrícula En la universidad Y pude matricularme En cinco minutos Como regularmente Demora de tres a cuatro horas Pues estoy muy en shock Entonces Es simplemente Yo confiar en mí E intentarlo Con el final intento Bueno No voy a poder Y en realidad No es que tenga Algún libro De así De fantasía Épica En inglés Pero es mi reto De este año Y espero Poder completarlo Porque poder Empezar el libro Puedo Pero terminar Ahora es algo diferente Y el reto Es leerme El libro Completamente En inglés Y fantasía Épica Yo estoy emocionada Más que todo Por este Los otros Sí Son como Vamos Tú puedes Pero este Es ya Algo personal Para mí Es algo Por lo que yo he Trabajado Muchos años Estudiando inglés Y que ahora Yo quiera Leerme un libro De fantasía Cuando hace dos años Mi profesor Me dijo Sabes Ya puedes Leerte Un libro De fantasía Épica Leete otro Trolos Que yo no confiar En mí Para hacerlo Pudo haber sido Un error mío Quiero confirmarlo Y bueno Si eso hubiese pasado Si yo le hice Echar caso Y leerme El libro Del juego Trolos En ese momento Quizás Ahora estudiar Leyendo Por los libros De fantasía En inglés Y me hubiera Cerrado Como unos 500 dólares En libros Pero Vamos a intentarlo Y simplemente Partir de ahí El próximo reto Es el propósito De este año Siempre lo hago En realidad Pero esta vez Decidí como Partirlo En dos partes Porque vi el video De My own little bookshelf Que es Fernando Que me gusta mucho Su canal Entonces Vi ese video Y me di cuenta En vez de poner Diez sagas Simplemente En general Terminar Diez sagas Me importa Como sea Si realmente Terminarlas Decidí Soler las dos partes Terminar Cinco sagas Que ya estén Comenzadas Y nada Tengo que terminar Y comenzar Mis cinco sagas Y terminar Esas cinco sagas Eso quiere decir Las dos El año pasado Si cumplí Las diez sagas Porque de hecho Ese fue uno de mis retos Del año pasado No leerme Las diez sagas Sino Que terminar Sagas Ya comenzadas Porque Tenía demasiadas sagas Que nada más Faltaba el último libro O como Acotar Como cazadores De sombras Y no saben Mary Lou Las ventas poderosas También lo tenía Comenzado O sea Tenían muchas sagas Comenzadas Y solamente Falta un libro Terminar Y si De hecho Me leí las diez sagas Me leí como Doce o trece sagas El año pasado Y estoy bastante Reguidosa de eso Simplemente Que ahora Quiero también Comenzar y terminar Sagas No simplemente Terminarlas De ya Así que serían Cinco Comenzar y terminarlas Y cinco Terminarlas Solamente Y así Hacer más rico El reto Y que Esforzarme En las dos partes O sea Leer más sagas Comenzarlas Y no sé Ver algo nuevo Y terminar algo Que ya tengo Conmigo Hace mucho El último reto En sí Ya el Después de este último Es simplemente Una sugerencia Para mí Y que Si puedo hacerlo bien Y si no No Los otros Me lo voy a tomar Un poquito más serio Pero este en realidad No Porque siento que El año pasado Cumplí con ese reto Y que yo simplemente Voy a seguir Con ese reto Ahora si El último reto Es Leerme Cinco libros Brandon Sanderson ¿Por qué cinco? Porque voy muy atrasada Con Brandon Sanderson Iba a ser Lo que con Cazadores de sombras Pero sentí Que como yo vi El video de Fernando Me sentí como Influenciada Para leer Cinco libros De sombras Así que dije No Voy a poner Otro autor Y a poner A su Faiordan Dije Tampoco Y dice Brandon Sanderson Tengo ahí Un libro Que no he leído De él De Brandon Sanderson Lo que yo A mí me gustaría Leerlo Es Terminarme La sala Estelar Que me faltan Dos libros Y continuar Con Miss Bond Que nada más Que nada más Me dio cuatro libros Y han salido Como ocho Y por ahí Yo veo Si quisiera Terminar Escuadrón Y continuar Con Miss Bond Porque Miss Bond Ahora Son libros Más cortos Pero son igual Interesantes Quizás No al nivel Épico Pero En otro formato Es difícil De explicarlo Todavía no Sé cómo Explicarlo Y para que Salga Lo que yo siento Pero bueno La cosa es que Quiero leerme Cinco libros Si se puede Quiero leerme Sitónica Y el último libro Que no me acuerdo Como se llama Este también Quiero leérmelos Quisiera leerme El quinto Sexto Y séptimo libro De Miss Bond O Por ahí Podría leerme El Ayuntamiento de los Dioses En vez de El séptimo libro De Miss Bond Y ya Esos son los propósitos El que voy a decir ahora Es simplemente Para seguir Como dije antes Y es Léerme los libros Y no comprar tantos El año pasado También siento que eso fue Lo que afectó Un poquito mi ritmo Porque cuando yo compro libros Me emociono Y quiero leer Entonces Eso como que me incita A leer también Pero Siento que lo hice Bastante bien Yo estaba Controlando Con los libros Me compré Unos 20 libros En todo el año Y en esos 20 Están los libros Que me regalaron Así que siento que En realidad Compré como 15 Y me regalaron 5 O algo así Fue un buen año En eso de controlarme Nada más Tengo 35 libros Pendientes Comparado con lo que Antes tenía 80 Está bastante bien Quisiera bajarlo A 20 O 15 libros Este año Pero si no se puede Está perfectamente bien Porque siento que Me ha controlado Muy bien en este tema Y estoy muy feliz Así que No lo voy a poner Como un reto Me voy a poner Como una sugerencia Que si quiero seguirlo Lo hago Y si no quiero seguirlo Puedo comprarme los libros Que a mí Se me den en la banca Y ahora sí Eso es todo por este video Espero que les haya gustado El video Por favor Déjenme sus propiositos De año En los comentarios Voy a tratar de Subir más videos Porque últimamente Nada más estoy estudiando Un video a la semana Voy a intentar Ser más responsable Con los videos Y tener programados Pero no les prometo nada Porque de hecho Ya voy a iniciar La universidad de lunes Así que Lo que quizás haga Es grabar muchos videos Para tener videos Ya grabados Y nada más editarlos Y recuerda Que me ayudará mucho Suscribirnos al canal Le dándole like A este video Comentando Y compartirlo Para que más gente Pueda verlo Y me pueden dejar En los comentarios Libros para leer Y videos para hacer No se olvide Que tengo Instagram Puta encima A través de YouTube Y ya Sin más que decir Nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!